Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Soy Mr. Luis. Estamos con arenita, nivel 1. Arenita nivel 1, ya sabéis que es esta, pues esta, esta cosa que tenemos aquí, esta aldea, esta arena que tenemos aquí, nivel 1, que no vamos subiendo las cartas, que todas las tenemos al 1. A ver dónde llegamos, pero bueno, que vamos acumulando. ¿Qué desbloquea los bárbaros? Fenomenal, me encantan. Decidme, chicos, bárbaros, ¿por qué lo metemos? Porque me gustan mucho los bárbaros. ¿Sería bueno meterlo a lo mejor por nuestra querida Valkyria Pasitos o por el P.E.K.K.? Decidme, ¿qué hacemos con los bárbaros? Que es una carta bastante, no sé, divertida. Bueno, pues hemos desbloqueado los bárbaros y estamos aquí jugando con ellos. Así que nos vamos a ir, ya sabéis, con esto. Vamos a jugar 3-4 partidas, lo justo para llenar los cofres. No gastamos gemas, no compramos ofertas. La oferta por llegar a la arena 3 no la compré. Esa de un pavo que era el cofre gigante, no la compramos. Vamos con este mazo que nos está funcionando bien. Y bueno, pues estamos en 914 trufas. A ver qué pasa. Hola, hoy no tenemos post de nuestro amigo Rodrigo porque he tenido que grabar. Estamos en el puente, no sé cuándo saldrá este vídeo, o sea, a principio, a final, a mediados de puente. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que al tener un puente largo, lo que he hecho ha sido irme de Madrid. Con lo cual, ¿realmente qué ha pasado? Pues que al irme de Madrid he tenido que dejar bastantes cosillas grabadas y preparadas pues para que os pudiera llegar. Así que por eso no hay post porque al final hace muy poquito que grabé el anterior. Así que no le hemos dado tiempo, material suficiente a Rodrigo como para poder hacer otro post. Así que, en el próximo, espero que vuelva otra vez a deleitarnos y a regalarnos un post de esos de los suyos que son la caña, que nos gustan tanto. Y bueno, pues lo esperaremos con los brazos abiertos. Vamos a ver, porque este nivel 5 de 973 trufas ya se ha llevado un susto. Entiendo que no va a querer llevarse dos y va a empezar a darnos caña. Fijaros, ya estamos hablando de gente con... Vamos a ver cómo nos va a dejar... Sí, nos va a dejar bien. Ya estamos hablando de gente pues que tiene cierto nivel, que hemos visto ese caballero nivel 5, que hemos visto una Valkinia nivel 3, hemos visto, ¿no? Hemos visto ya cosas potentes. Vamos a ver si nos... Es decir, brujas, ya empezamos a ver cosas, pero este se ha equivocado aquí. Bueno, me da igual, para mí fenomenal. Así que empieza a haber cosas muy duras ya por aquí. Y de momento vamos a empezar bien con... Hoy con arenita, creo. Y de momento, de momento, pues vamos a defendernos, pero de momento esto pinta... Pinta bastante interesante. Fijaros, mini P.E.K.A. nivel 3. Es que ese nos va a zumbar un golpe y nos va a quitar 400 del ala. Que es lo que ha pasado. Así que nada, y por el otro lado la bruja pues va a llegar. Y ahora que ha venido la mosquetera por ahí, que nos queda 500, vamos a ver si conseguimos llegar ya. 400, 300, se defiende bastante bien. Vamos a meterle presión porque creo que podemos llegar a hacerle las 3 y tenemos que hacerlo antes de que él nos gane. Así que, porque si no, lo vamos a pasar muy, muy, muy mal. Así que vamos ahí con todo. 200 nos queda. Tiramos aquí todo. Vamos a ver si con la mosquetera... Ahora, cuando caiga ese mini P.E.K.A. que se va a dar la vuelta, pues llegamos. También echamos la vaquilla. Vamos a ver, a ver si llegamos. Tenemos que meterle muchísima presión para ganar. Y ahora sí, lo hemos conseguido. Menos mal. Estaba sufriendo. 3 para Papi. A un nivel 5, que no está ya nada mal. 35 trufas. Cofre de plata, como siempre. Pero bueno, no pasa nada. Lo dejaremos ahí abriendo tranquilamente. Tenemos el de coronar ya. Así que lo abrimos. Barril de duendes. Que lo desbloqueamos. Chicos, me tenéis que decir qué hacemos. Qué vamos metiendo. Y qué vamos quitando en los cofres. Porque soy... En fin, yo no tengo... Tengo por ahí seguro que muchos suscriptores que están en Arena 3. ¿Me podéis decir en Arena 3 con estas cartas qué hacemos? Tengo la torre de bombardero. Tengo los bárbaros. Tenemos el barril de duendes. En fin, empezamos a tener cartas que no sé qué hacer con ellas. De momento estamos subiendo poco a poco, buscando Arena 4, que son 1.100, que ya es mucho, con ese mazo. Importante, necesito un favor, un favor personal. Ya sabéis que estoy abriendo cofres a suscriptores, buscando ofertas. Ya sabéis que aquí hacemos el tío del mazo. Mazos de todo muy variado. Sabéis que hago dos torneos a la semana en directo de 2.000 gemas. Y una vez cada 15 días, más o menos, uno de 10.000. Y sabéis que además también desbloqueo cualquier carta en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando haya actualización, que sale el cementerio, desbloquearemos el cementerio, cueste lo que cueste. Y estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que me ayudéis. Hay mucha gente que no me conoce. Soy nuevo, llevamos dos meses aquí. Pero para que esto funcione, necesito que en vuestros clanes, en vuestras familias, en vuestros colegios, en todos los lados, todo el mundo conozca a By Mr. Ruiz. Y para eso, lo tenéis que promocionar, tenéis que promocionarme, tenéis que decir, oye, visteis ayer el directo de By Mr. Ruiz. Si es que está loco, está jugando con una arena 1 contra niveles 5 de 900 y pico trufas. Si es que además el tío regala cofres a suscriptores y hace sorteo de gemas. Y además, hace dos torneos a la semana, dos torneos a la semana de 2.000 gemas y uno cada 15 días de 10.000 gemas. Y desbloquea cartas y es un cachondo, manco, pero un cachondo, mola mazo y te partes mucho. Y está Rodrigo y sube Clash of Clans y cosas de estas. ¡Bumba! No ha terminado, pero casi va a terminar con esa torre. Pues venga, decírselo, darme pulgarcitos, decírselo a la gente, no hay mejor altavoz, no tengo otro altavoz que vosotros. Dad de la vuelta, eso es. No tengo otro altavoz que vosotros, sin vosotros, esto no va a ningún lado, os necesito. Papi necesita que promocionéis a Papi. Así que sin más, no digo nada más porque al final estamos aquí a tope y me estoy yendo de la partida. Pero bueno, yo creo que este príncipe y ese gigante sí va a hacer sus deberes, que es darle caña a aquello. Así que, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Nos vamos! Con el mini P.E.K.K.A. también y con el gigante. Vamos a ver si por lo menos podemos hacer un par de por mis. Hay una cosa que he hecho mal, pero no pasa nada y luego os lo digo. Y es que no tenemos necesidad. Realmente vamos dominando la partida o no vamos dominando la partida, pero vamos a entrar al último minuto. Vamos a defendernos, chicos, y vamos a jugar por el otro carril. No tenemos por qué ir siempre a por las tres. Este juego se gana con 1-0, también se gana. Así que de verdad, chicos, no hagáis muchas veces la inteligencia artificial que tengo yo. De, pues nada, que a veces se me va la olla y quiero ganar por 3-0 siempre. Y no es necesario. Con 1-0, vale. Como por ejemplo, ahora, que cuanto antes lo digo, antes lo hago. Pero bueno, no vamos a ir mal. No vamos a ir mal porque cuando muera ese gigante que está a puntito, nos vamos a ir con muchas tropas al ataque. Porque esa Valkiria no va a hacer nada y aparte está siendo muy presionada. Ahí está, porque ese Baby Dragon le va a pasar lo mismo. Hablamos de un nivel 5, el colega, eh. Pero bueno, ahí vamos a llegar ahora con mucho. Vamos a llegar con todo. Puede que hagamos las tres. Y tres coronas para papi. Otra vez que volvemos a ganar. Wow, tremendo. Dos de dos, dos de tres, 31 copas más, otro cofrecito de plata y nos metemos ya en la friolera de 980 trufas, que no está nada mal. En las 1.100 está la subida arena 4, que me da vértigo ahí, me da mucho miedo. Fuerte del P.E.K.A., fuerte del P.E.K.A. Miedo, miedito. Así que nada, de momento, tal. ¿Pincharemos? Pues claro que sí, seguro que vamos a pinchar. Pero vamos a por las 1.000. Primera parada, las 1.000 trufas. Y eso, estamos a una victoria. Así que vamos a por ella. 962, nivel 4. Meti, si le ganamos, subiremos a las 1.000 trufas, que no está nada mal para empezar. Así que vamos a ver, vamos a intentar jugar con inteligencia. Y es lo que decía, pues que un canal de YouTube, al final, pues se alimenta de sus suscriptores y de que a sus suscriptores le gusta lo que ven. Es importante, pues, que lo promocionen a sus amigos. Pues con más alegría, ¿no? Pues, oye, habéis visto el canal de este, habéis visto lo otro, pues mira lo que hace, mira lo que deja de hacer. Pues ayer subió a, ganó a dos niveles 5, siendo nivel 1 y estas cosas. Porque si no, si no, vosotros no se los decís, ¿quién se lo va a decir? Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno lleva muy poquito en esto, YouTube, pues no le da mucho valor. Me explico. Ay, qué tontería. Acabo de sacrificar, pues, tontamente, el rompe muros. Me explico. Si tú le das a la opción de búsqueda y dices Clash of Clans, pues a mí no me aparece. Van a aparecer los fuertes. Pero poco a poco, si la gente me va conociendo y vais dándome a conocer... Por cierto, le tiramos una torre. Le tiramos la torre y vamos a llegar por el otro lado, ¿eh? Vamos a llegar por el otro lado con el príncipe. Así que vamos a ver si conseguimos quitarnos el eco este de la puerta abierta. Y, pues nada, defendernos un poquito y conseguir, pues eso. Vamos a ver. De momento hay mucho eco. Vamos a ver si lo quitamos, si lo consigo solucionar. Y nada, me va a ganar. Me va a ganar. Me ha ganado. Ha llegado. Ha llegado. Y eso. Chinpun. La primera que perdemos. Hombre, no íbamos a ganar todas las partidas. Así que es lo que tiene. Buena suerte. Muchas gracias, Meti. De momento has hecho que no consiga llegar a las mil trufas. Lechón. Que eres un lechón. Así que nada, 965. Todavía estamos a 35. Así que un nivel grande, un tío de 30 trufas, este nos da 30. Nos pagará 30 o algo así. Así que vamos a ver si en las dos siguientes llegamos a las mil. Pues eso. Como os decía, que te dije contarlo. En el clan hay más de 30, 35 tíos, seguro. Deciroslo, decidlo, decidlo. Vamos a verlo. Y los directos de los jueves. Y estas cosas. Si sois vosotros los que tenéis que al final hacer grande un canal. Y al final vosotros sois los que decidís si esto continúa o no continúa. Así que realmente tenéis que intentar ayudarme. Bien, dicho esto, seguimos. Pues nada, oye, nos hemos defendido, no sé, el tío es que va de una manera, no sé si ordenada o no ordenada. Pero de momento he llegado con el baby dragon, por otro lado también he llegado. Y vamos a intentar, llega con la mosquetera, vamos a intentar defendernos de esta mosquetera. Y con qué, con qué, pues va a ser con esto. Y del tirón nos vamos a llevar con el gigante para irnos con la valquiria, el gigante. Y a ver qué sale, qué sale, qué sale. Esto, esto va a salir, esto va a salir. Se ha equivocado porque eso no le ha hecho nada bien. Y vamos a intentar, vamos a ver cómo acabamos con... Mosquetera. Con la mosquetera. A ver si esos esbirros terminan de morir un día de estos. Que, claro, qué pasa, que mis duendecillos al nivel 1 contra sus esbirros son una broma. Tienen que disparar como que muchísimas veces. Así que, pues oye, pues le cuesta. Nos cuesta un poquito. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Esto nadie dijo que fuera a ser fácil y... Bueno, a eso íbamos. Así que nada. Qué, 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 bomber aquí. Y no creo que vaya a salir nada. No va a salir nada, pero bueno, nos hemos defendido otra vez. Bastante bien. No vamos a tirar el príncipe rápidamente por el otro lado para... A ver si empezamos a hacer daño en aquel lado. Él va a poner algo en medio. No va a poner nada en medio. Así que fenomenal. ¿Le vamos a regalar esta torre? Sí, le vamos a tener que regalar esta torre porque no va a haber otra. Así que nada. 700 que le quedan a aquella torre. Viene aquí esto, así que nos toca defendernos. Vamos a ver cómo salimos del Ixir para irnos hacia un lado o hacia otro. Veremos a ver. Vamos a también a tirar esto y a tirar lo otro. Sí, salimos fuertes. Si salimos fuertes, ahora que estamos en doble del Ixir, a lo mejor podemos irnos con el gigante delante. ¿O no? O no, o sí, o no, o sí, o no, o sí, o no, o sí, o no, no. Vamos a irnos por este lado. Vamos a ir con el príncipe también. Nos vamos con todo por este lado para buscar bien, 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 para buscar rápidamente la doble corona. Y luego veremos a ver. De momento, él está sufriendo. Vamos a ver. Yo creo que sí vamos a llegar a hacerle la segunda. Él ahora intenta apretar por aquí. Nos tenemos que defender. Vamos a defendernos con el P.E.K.A. Aunque lleguemos por el otro lado, no pasa nada. Vamos a defendernos 1-0. Se acabó. Hemos ganado. Y esto nos acerca un poquito más a nuestro objetivo de hoy, que eran las 1.000 trufas. De hecho, nos vamos a un cofrecito de oro, el cual agradezco mucho. Y nos estamos en 993, con lo cual estamos a 7. Y para que esto no quede muy largo, vamos a echar uno más. Y si ganamos, nos ponemos 1.045 titán en un nivel 4. Vamos a intentar darle matarile y seguir sumando. Suerte, Majete. Gracias. Ya me lo digo yo todo, que él no me dice nada. Así que nada. ¿Qué más? Pues nada, vamos a ver. Pues con esto y con la Valkiria detrás para la Bruja. Es de la única manera que podemos hacer parar esto de momento. La Valkiria, digo, sí, sí, pasitos. Bien, pasitos ha acabado con esto delante y lo otro ha acabado con lo detrás. Y si acabamos y metemos aquí el gigante, nos vamos al ataque. Y él a lo mejor va a andar un poquito justo del Ixil. Así que veremos a ver si podemos llegar bien, porque con el rompemuros, el bombardero, va a dar cuenta de todos esos esqueletitos y yo creo que sí que podemos hacer una. Vamos a ver, de momento, no vamos a quedar bastante cerca. Sí, hemos hecho una para Papi y ahora toca defendernos. Así que vamos a ver si con esto tasca y cómo queda de vivo. Sí, queda de vivo bien para darle al gigante. Vamos a intentar volver a montar un ataque. Si no lo conseguimos irnos por este lado, pues nos vamos por la otra línea. Pero bueno, vamos a ver, de momento, nos vamos a ir por esta línea. No, nos vamos por la otra, que él se va a tener que defender. Ahí está su bruja. Nada, nosotros no podemos hacer nada contra su bruja ahora mismo. Así que nada, dejarlo un poquito de armada. Lo que sí podemos es tocar por este lado. Y hemos tocado, hemos tocado bastante. Estamos tocando con el príncipe, que lo vamos a dejar en 200 y algo. Por otro lado, intentamos defendernos. Él ha bajado ahora también bastante su torre, o nuestra torre de fuerza. Vamos a ver si el príncipe acaba y de que coja velocidad y él se lo crea, le tiramos los duendes. De momento, por otro lado, nuestra mosquetera. ¡Zumba! ¡Zumbamos! Y estamos cerca, estamos ahora muy cerca, más cerca, de conseguir la victoria que nos va a llevar, a conseguir las mil trufas. Vamos a ver si... No, o sí, o no. No, pues no, porque nos va a dar, nos va a dar y se acabó. Ha llegado con su peca. Hemos estado, no teníamos poder de defensivo ante eso y nos ha crujido. 12 menos titán, enhorabuena machote. La ha sudado, eh. Para sacarme cuatro niveles no está mal. 981, hay que ganar. Hoy hay que llegar a por las mil trufas. Así que intentaremos que sea este el último. Bozester, Splashy 69. Muy bien. ¿Qué me tiras? Venga, pues venga. Vamos a darle aquí. Y ahora le damos con esto que es duro. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! Sí. Vale, fenómeno. Bien, de momento. Necesitamos algo que mire para el cielo. La mosquetera. Bueno, tampoco necesitábamos nada que mire para el cielo. Porque va a llegar. Ah, mira, ha llegado mi príncipe una vez, con lo cual eso es bueno. Y pasitos no va a llegar, pero la mosquetera va a dar nada. La mosquetera no va a dar nada. Pues se la van a comer esa horda de esqueletitos. Nosotros vamos a defendernos de esqueletos nivel 6. No está mal. Con el bomber. Vamos a ver. Tenemos que montar. Tenemos que jugar a lo que sabemos. Estar tranquilos. Y ser rocosos y duros. Porque es la única manera que tenemos de ganar esto. Así que nada, defendernos contra ese gigante es buenísimo. Vamos a ver cuidado porque si es verdad que ha abandonado la partida. Si es verdad que ha abandonado la partida. Pues nos acabará de regalar 3. Y vámonos, 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 vámonos. Según vayamos teniendo elixir nos vamos. Porque si nos ha regalado la partida. Pues chupi. Fíjate. Nos vamos a hacer 3 coronitas. Y vamos a ganar. Y vamos a estar. Y vamos a conquistar las 1000 trufas. Así que sin más. Nos vamos por otro lado con el príncipe. Que ya sabemos que nos asegura uno. Por si se vuelve a reconectar. El tenerle bastante asediado. Así que nada. De momento efectivamente ese no ha llegado. Y a ver si conseguimos todo. Pues el gigante. Los duendes. Venga hombre vamos. Hay que ir más rápido. Que nos regala. Que nos lo regala. Que hay que ganar. Que hay que ganar. Ahora si yo creo que si. Gigante. Los duendes. Y el bombardero. Y estos son 1000 trufas chicos. Estos son 1000 trufas. Celebrarlo. No sabemos hasta donde llegaremos. Pero de momento nos hemos plantado. Pues con alguna dificultad que otra. A él las 1000 trufas. Victoria para papi. Otras 3 coronas. A ver que cofre. Cofre de plata. 1800. 1800. Y ahí estamos. Sin más. Me voy a despedir. Me habéis visto como siempre. Me habéis visto manquear. Me habéis visto ganar. Me habéis visto ganar heroicamente. Hemos subido copas. Hemos subido. Tenemos nuestros cofrecitos. El cofre de coronas. Hemos desbloqueado. Dejarme en comentarios por favor. Dex o mazos. Para seguir avanzando con esto. Y compartir. Compartir. Hablarle del canal. A vuestros amigos. A vuestros compañeros de clan. A vuestros compañeros de clase. De instituto. Universidad. A familias. A primos. A tíos. Y a hermanos. Y sin más. Me voy. Adiós. Adiósitos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.